Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan, como siempre, Balam y Cristian. Y el día de hoy, como ya vieron, nos dedicamos a otro clásico, creo que del cine. O bueno, algunos dirían que no, pero yo creo que sí es un clásico del cine, que es Fight Club, en español Club de Pelea. Una película que más o menos elevó a Brad Pitt al estado de superestrella de Hollywood. Sí, sí, sí. Y que creo que nos puede contar o transmitir algunas pistas sobre el ascenso, desde mi punto de vista, de la extrema derecha hoy en día. Para comenzar, como siempre les decimos que no va a ser un intento de análisis estético de la película, de cómo se grabó, si estuvo bien, del director, sus ideas, sino vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas sociológicas que nos dicen algo sobre el estado actual de nuestros tiempos. Y bueno, para ya iniciar, Balam les va a explicar la, creo que no tan simple trama de esta película, ¿no? Bueno, en principio es simple, pero más bien se empieza a complejizar cuando te das cuenta de cómo se relacionan, creo. Pues nos encontramos con una película dirigida por el director David Fincher. Salió en 1999, entonces es una película ya del siglo pasado. Y se basó en una novela de Chuck Palahniuk, que no tengo una reseña actual de ese autor. Pero lo que nos cuenta es la historia de un hombre que está desencantado con su vida moderna, digamos, en un trabajo de oficina, como yo creo que muchos de nosotros tenemos. Y va por la vida tratando de buscar una manera de afrontar como la insatisfacción que le produce la vida en general, digamos. En un principio, la película nos muestra como el actor, en un principio no se nos dice el nombre, solamente sabemos que es el narrador. Frecuenta constantemente grupos de ayuda para justamente tratar de tener este momento de consagración con los demás, de sentirse parte de un grupo, de tener una identidad específica. Y después nos damos cuenta, digamos, que conoce a un vendedor de jamón, de jabón, llamado Tyler Durden. Y ambos fundan un club justamente que se reúnen únicamente para pelear. Para, digamos, lo relevante resulta ser que el narrador, no sé si vale la pena contar el final o... No, quizás el único dato curioso sobre el final es que en China cambiaron el final. ¿En serio? En China cortaron la parte, digamos, del momento cumbre del final, para no dar el spoiler, pero bueno, ya a estas alturas de una película de un cuarto de ciclo, si no la vieron es culpa de ustedes. Pero la cortaron para quitar la, para mí, ni siquiera tan obvia, subversividad del final de la película oficial. Sino más bien cortan y luego ponen un texto que básicamente indica que el protagonista se integró a su trabajo, que se convirtió en un hombre de familia, patriota, e integrado a la comunidad de su país para quitarle, según el gobierno de China, el ministerio de propaganda, el peligro de que la gente adquiera ideas similares a lo que pasa en la película. Que me parece muy exagerado, pero nada más que es como dato curioso sobre el final. Pues si te parece, podemos ir analizando. Me parece que se puede dividir perfectamente la película en esas dos etapas, como la etapa previa a, digamos, la fundación del Club de la Pelea y la etapa posterior. Porque en la etapa previa nos damos cuenta de las condiciones en las que nace la idea del Club de la Pelea. Y nos da un acercamiento distinto, me parece, que es interesante justamente a través de la propuesta de los grupos de apoyo. Porque nos encontramos con el personaje yendo a esos grupos sin tener ninguna necesidad. Y son grupos que además ayudan a personas que están afrontando el dolor. Afrontan un tipo específico de dolor. Digamos, los enfermos de cáncer, los enfermos de alguna otra enfermedad muy dura. Y el personaje se la vive ahí, ¿no? Y me resulta a mí como particularmente relevante porque creo que está relacionado con un fenómeno que vivimos hoy en día bastante extendido, que es la depresión. Y toda esta gran variedad de patologías mentales que surgen a través de este choque, justamente con una insatisfacción en la vida, un exceso de presiones estúpidas, y bueno, una serie de otras cosas que realmente me parece triste. Por ejemplo, la situación que vive el personaje. Si eso que dices me gustó de la película es que creo que también un poco por el tiempo de ese entonces todavía era más o tenía más presencia en el sentido común el acto de negación. El aceptar que sí tengo un trabajo, tengo una vida, no me muero de hambre. Sin embargo, estoy profundamente descontento, enojado con la vida que tengo. Y eso no era como creo que pasa más hoy en día que te mandan a terapia, al mindfulness, de que te analices, te conectes con el universo y no te quejes. O directamente te recetan una pastilla para que no sientas el dolor. O peor aún, directamente te recetan eso. Pero creo que hoy el exceso, la histeria en torno a la positividad, en ese entonces creo que se muestra en la película y también creo que en la vida real no estaba tan presente. Y ese acto de negación, por más que voy a criticar muchas cosas que pasan en la película, me parece necesario para pensar cualquier posibilidad de cambio. No se puede pensar partiendo de la idea de que sí tengo una vida medio jodida, alienada, pero no pasa nada, voy a pensar positivo. Ya desde ahí me conformo con lo existente y no puede cambiar otra cosa. Porque... Ah, bueno. Sí, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que incluso lo relaciono bastante, por ejemplo, con lo que pasa a veces con los grupos de apoyo que aquí son muy difundidos, o con las religiones, con las, digamos, estas religiones que están surgiendo, o iglesias secundarias, evangelistas, ¿no? Que tienen justamente un gran éxito, no, digamos, por personas que hayan nacido bajo esa religión, sino que la mayoría de los que están adheridos a esa grasa de instituciones se transforman. Es decir, que pasan de la religión católica a ser entonces un parte de esa religión. Eso es, digamos, algo muy importante porque justamente son feligreses como mucho más comprometidos con la vida comunitaria porque la buscan en un momento de indefensión, en un momento en el que las vidas parecen muy difíciles, ¿no? A veces sucede, digamos, después de una tragedia familiar o después de una situación económica muy difícil y buscan una ayuda, o incluso las personas que buscan salir de adicciones, ¿no? A mí me recordó muchísimo justamente con los grupos que frecuenta el narrador Edward Norton en muchos de esos lados, ¿no? Igual buscando como ese apoyo o ese confort como nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en la famosa cita de Karl Marx sobre la religión que nos encontramos en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel en lo que dice justamente que la miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real y, de otra, una protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, del mismo modo que es el espíritu de una situación sin espíritu. Es el opio del pueblo. Digamos, aquí, como lo hemos ya repasado en otros capítulos, Marx nos está indicando no la interpretación literal y burda que se hace de esta cita. Sí, que es el opio para el pueblo. Ajá, que la religión debería ser algo que debe ser despreciado porque es una forma de atontar a las personas o, digamos, en el fondo, muchos de los argumentos van detrás de eso, sino que lo que aquí nos está diciendo Marx es que hay que comprender la religión antes de actuar contra ella como justamente una expresión de la miseria real y también una protesta contra esa miseria real, que no es lo mismo religión que iglesias, sino justamente nos referimos, creo yo, al hecho de que las personas busquen esos, no sé si como apoyos morales en comunidades religiosas, que también lo busquen, como lo hemos mencionado, en otro tipo de lados, pero las comunidades religiosas son un gran ejemplo de eso. Sí, que hace que aguanten su existencia. Sí. Pero que si les preguntas, si les quitas esa parte de fe, ya no aguantarían su existencia. El problema es su existencia, no su fe. Claro. O sea, si cambia su existencia, disminuye la necesidad de tener esa fe porque la vida es brutal y estamos hablando de condiciones bestiales. Y bueno, como dijiste, la película parte de la base de que estamos en un mundo absolutamente enajenado. La cultura consumista domina, iguala a todos, nos rodea, digamos, la conciencia de las marcas grandes, nuestras casas son iguales, nuestros muebles también se parecen mucho. Y creo que ya desde ahí deberíamos hacernos la pregunta si eso en serie es así y no la sociedad del consumo. Y hoy más que nunca se basa más en el hecho de la supuesta individualización absoluta, por lo menos abstracta. Ya sabemos que en el fondo, aunque tú compres el shampoo de la marca Z y yo de la X, es lo mismo. Sin embargo, ideológicamente yo escojo algo diferente a ti y eso me hace sentir que yo soy diferente. Y creo que el capitalismo más bien se basa en eso, que permite supuestas tendencias individuales. Y digamos, yo más bien creo que el capitalismo tiene su vena liberal, que es para mí la fuente de la sociedad del consumo, que permite también una película como el Club de la Pelea. que supuestamente critica nuestra enajenación y nuestro, digamos, fantasma colectivo de que consumimos lo mismo y somos básicamente igual a todos. Y yo creo que más bien es lo contrario. Y que entonces una película que supuestamente critica el comportamiento consumista se aliena a ese y más bien le añade una dimensión para consumir aún más cosas. O sea, yo creo que ya desde ahí es crítica sin darse cuenta que desde mi punto de vista no es tan crítica con lo existente. Estoy totalmente de acuerdo. Si vamos un poco más, digamos, adelante en la película, justamente nos encontramos en el momento en el que el narrador, Edward Norton, se encuentra con el amigo que va a cambiar absolutamente todo, que es Taylor. Así se llama. Y entonces, digamos, hay un momento en el que ambos, estando afuera de un bar, perfectamente en una situación, lo que se dice hoy en día como tocar fondo, o sea, así completamente mal. Como yo ayer. No, perdón. Y bueno, empiezan a agarrarse golpes. Y de alguna manera, pese a hacer una situación así bestial, les gusta. O sea, encuentran placer en ese hecho y los hacen buenos amigos a través de eso y se prometen sin no repetirlo. Y entonces, la película adquiere una dimensión muy interesante porque nos muestra cómo poco a poco, no solamente ellos, sino que otros hombres a su alrededor se juntan para verlos golpearse y participan de esos mismos golpes. Entonces, empieza a volverse como una especie de club centrado justamente en una serie de personas que no buscan dinero, que lo único que buscan es justamente una manera de expresar como toda esa frustración que sienten con el resto de sus vidas. Eso, en principio, pareciera quizás una metáfora demasiado burda para la idea, pero me parece como muy interesante. ¿Tú cómo la ves? Sí, además es, creo que también una puesta en escena del acto, vamos a llamarle de liberación, que tiene una violencia inmanente muy profunda. Es decir, que tú, cuando te das cuenta de tu propia miseria, me parece que no hay posibilidad de que lo hagas de forma amable contigo misma, sino que tú te tienes que golpear a ti mismo simbólicamente, no como en la película, pero creo que el acto es el mismo o tiene que ver, Lacan diría, el amo externo que te tiene que empujar, incomodar o si quieren hasta golpear para que despiertes de tu realidad y luego crees o puedas crear más bien las condiciones de posibilidad de un cambio. O sea, creo que pone en escena eso que digo que el acto de emancipación nunca es algo amable que puedo hacer mientras hago yoga y veo la película de comer, amar, rezar, sino que es un acto que nunca es placentero y creo que históricamente ya empíricamente cualquier acto si hablamos de feminismo, de la lucha de la gente negra en Estados Unidos y de muchísimos otros ejemplos, no es algo placentero, sino tiene que ver más bien con ese golpe que en la película simbólicamente indica eso. Luego hay una escena que me dio mucha risa que cuando están Tyler Durden y Edward Norton burlándose de un póster de Calvin Klein donde ven a una modelo perfectamente entrenada que otra vez la película nos quiere indicar es que somos críticos. Miren, aquí es un cuerpo que no es real es para vender sexo y el sexo vende y todo eso. sí, porque Tyler es crítico con eso. Es crítico con eso y creo que ahí ellos otra vez nos quieren indicar que la ideología de la estética del capital que vende el sexo con el cuerpo y todo eso, pero en realidad es el delirio porque muy pocas escenas posteriores vemos luchar a Brad Pitt sin playera con un cuerpo perfectamente entrenado con sus ojos peinado puesto como símbolo de sexo y vemos exactamente puesta en escena eso que criticaron antes y que asociaron a la publicidad del capital para engañarte. pero la película hace lo mismo luego en sus escenas de pelea. O sea, creo que para mí está ahí esa pues no sé casi esquizofrenia de la película que o no se quiere dar cuenta o aún así lo hace y nos quiere de alguna forma engañar o no sé pero eso me dio mucha risa que en muy pocos minutos primero se burlan de algo que luego ellos repitan de la misma manera. Claro, sí, sin duda. Es muy cierto. Yo creo que está conectado quizás también con algo que comentabas previamente que es la posición de la película respecto del consumismo por ejemplo. Que realmente toda la expresión de Taylor y una muy buena medida del movimiento que generan después con todo el club porque se van uniendo personas y llega a ser digamos una organización que rosa cientos o nunca se sabe no hay una eso es parte de lo bueno de la película pero en fin el punto es que mucha de la insatisfacción de las personas de los personajes es racionalizada de una manera muy particular. Yo creo que se puede analizar de dos maneras tanto lo que significa en sí misma la racionalización como por el hecho que se haya hecho en esa película en ese momento por esos directores porque en realidad la respuesta que da Taylor al consumismo es que dice bueno nos han más que digamos encontrar vacío en el consumismo en realidad se ve como una falta porque se romantiza una época previa o una época digamos en la que el consumismo no tiene ese peso justamente porque lo que menciona es ya no existe ese momento o esa posibilidad de ser prácticamente héroes ya no existe como la posibilidad de aventarse de descubrir el mundo de ser prácticamente como toda esta cuestión mítica del héroe que de alguna manera es una rebelión contra el sinsentido digamos por así decirlo uno se puede sacrificar en una sociedad que tiene valores establecidos que te permite la trascendencia a través justamente de los actos heroicos y entonces lo que nos encontramos es que más bien ellos piensan que el mundo está vacío de ese contenido y buscan volver a meterle ese digamos ese contenido volver a moralizar el mundo por así decirlo volver a tener la posibilidad de ser alguien de tener control en la vida y justamente yo creo que la segunda interpretación que se puede hacer de eso es como no se traduce justamente en una forma de racionalización política o en una acción política concreta sino que más bien se vuelve primero una suerte de violencia absoluta sorda radical contra los propios organismos y después se vuelve una violencia contra lo que aparentemente se descubre como el enemigo capitalista y ahí es justamente donde viene lo que tú dices que ellos aparentan ser radicales por proponer la explosión de los centros financieros que digamos es el gran momentum de la película y eso justamente toma la apariencia de ser muy radical pero como lo veníamos diciendo antes del programa en realidad eso es lo más simplemente lo más superficial por así decirlo es justamente la falta de comprensión de que el sistema se mueve de una manera muy 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 distinta sí que ahí honestamente nada más es lo tangible lo que puedo ver lo que puedo percibir y se asume que destruyéndolo nos liberamos cuando las cosas son como dices mucho más complicados que eso y creo que precisamente eso es lo que vemos en la película que se nos quiere dejar entender que los trastornos de personalidad múltiple es una patología y creo que como nos indica por ejemplo entre otros Zizek es más bien el trastorno de personalidad múltiple el propio sistema capitalismo su funcionamiento es decir que el capitalismo es esquizofrénico tiene múltiples personalidades pero no porque esté enfermo o sea una patología sino al revés es el funcionamiento normal del capitalismo no es algo que esté en decadencia o que esté fallando sino así funciona y creo que eso es como el error para mí que hace la película que lo presenta como una patología como una enfermedad y uno lo tendría que voltear no es que así funciona así siempre va a funcionar mientras tengamos este sistema y creo que eso hace que funcione también tan bien y que se sobreponga durante tanto tiempo a tantas crisis a tantas críticas también porque está de moda criticar al capitalismo sin embargo una y otra vez crea más cabezas de personalidades y lo permite funcionar si me preguntas aún mejor que antes o sea como que se adapta se multiplica y funciona a través de las contradicciones y los trastornos pero no porque está enfermo sino porque así funciona y creo que la película hace un error en verlo al revés es cierto es cierto totalmente porque incluso digamos la forma en la que el personaje actúa y empieza a organizar a muchas personas justamente lo hace más bien en un formato de secta que eso yo creo que podemos relacionarlo justamente con bueno yo lo pienso bastante con los grupos de ultraderecha por ejemplo que están creciendo ahorita en Europa que adquieren ese carácter a veces como de secta porque se saben además perseguidos por el resto de la sociedad hay como este quizás como paranoia de somos la sociedad contra todos nosotros y nosotros debemos de recuperar como la moralidad de esta sociedad entonces a mí me parece que por un lado ocurre eso pero quedándonos en el momento previo de la organización cuando todavía había como esta actividad era más bien la violencia pura hacia los cuerpos a mí me recordó digamos como dos casos me parecieron interesantes como compararlos porque por un lado me parece imposible no hacer la analogía con la UFC por ejemplo o esta clase digamos de shows en las que justamente lo que se observa no es bueno a pesar de que está como hay como una capa de técnica por encima no hay como una serie de condiciones que tienen que cumplir los jugadores para poder digamos volverlo deporte pero en el fondo si quitamos eso de lado en el fondo lo que estamos lo que pasa es que muchas personas en este caso millones como que se congregan para tener ese mismo efecto de efervescencia de descarga de energía libidinal por así decirlo yo no sé hasta qué punto eso ayuda por ejemplo pero me parece que tiene un efecto similar al de por ejemplo los juegos de fútbol que uno sale del trabajo regresa puede permitirse verlo y como que se es parte justamente de una colectividad en la que se sumerge por así decirlo estoy de acuerdo sin embargo lo que dijiste un poco antes que tiene que ver con lo que Edward Norton y bueno en general a los miembros del club de pelea se les exige que es digamos una supuesta superación de su trabajo y el ambiente enajenado y una identificación absoluta con el club de pelea que ya se parece más a una comunidad a una secta que ahí yo creo que se crea una nueva especie de uniformidad perdón que ahí si raya un poco o tiene ciertos rasgos fascistas porque no es que sea un conjunto de individuos que digamos libremente cada quien puede tener ahí su expresión de liberación libidinal sino si tiene que ver más bien con congregar ahí un conjunto de individuos que se tienen que super identificar el uno con el otro con el propósito del grupo ya ves que los arroyos que da Brad Pitt en frente del grupo y sus lemas que es un poco creo que la cultura del coaching que se anticipó un poco en la película con frases pseudo profundas y todo como agitar un poco a la masa en la rebeldía y creo que ahí crean un nuevo espacio ideológicamente enajenado pero con esa como diría este Humberto Eco intensidad fascista que no tiene el otro mundo y creo que tampoco tienen necesariamente cosas como el fútbol como el tenis que puede que en ciertos sujetos sí pero en su mayoría a mí que me encanta el fútbol entiendo que es un juego y entiendo que pues voy a divertirme un rato lo veo si mi equipo pierde estoy triste un mes y luego ya un mes una hora y luego ya voy a cosas que importan más pero creo que ya cuando se raya como creo que sí pasa en el club de pelea en esa identificación absoluta ya rebasas esa nada más descarga libidinal y se convierte en algo ya potencialmente fascista estoy de acuerdo pero justamente digamos como es importante dividir como esas dos etapas creo ¿no? como la etapa de expresión irracional de la furia contenida no hay un momento en el que dice Taylor cuando éramos pequeños crecimos creyendo que íbamos a ser ricos o famosos ahora que crecimos y nada de eso ocurrió estamos verdaderamente furiosos y justamente esa bueno digamos la metáfora a veces como no tan buena que sea tan tan clara en una película pero es básicamente digamos eso de que la furia contenida por un sistema o sea ahí quizás yo creo que la película se apunta al sistema ¿no? porque finalmente la furia es en tanto que están apresados no pueden salir de ese sistema y tratan de atacarlo de la manera que que ellos que ellos observan sí pero creo que ellos parten de un engaño del sistema y no estoy tan seguro que hay un engaño del sistema estoy de acuerdo sí 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 que más bien como que el sistema te obliga a ir hacia como que un carril y tienes que acostumbrarte a eso que justamente es como una forma de dominación que diría que hoy en día quizás no está tan presente ¿no? es más bien como hemos escuchado como bastante la crítica que también es cierto de que más bien es como una especie de auto auto enajenación de uno mismo de implantarse objetivos porque hay un momento en el que Taylor dice no eres escena muy buena donde un dependiente de una tienda lo amenaza y al final digamos es interesante esa escena justamente porque también nos indica como parte de la como de la moral de los directores porque justamente lo amenaza para decirle deja de estar en la tienda y mejor ponte a chambiar digo a estudiar ¿no? si no estás estudiando en seis meses te voy a matar y no sé qué y no sé cuánto yo digo si realmente quisiera digamos como ayudarlo sería mejor como como intentar que él se pregunte si vale la pena eso pero pero más bien es como la opresión pura y dura para que elige esa misma carrera si ya te digo yo creo que hay un gesto de inconformidad supercivo sin duda lo percibo en algunos sujetos al inicio de la película pero ya una vez cuando llegamos al momento cumbre a ese momento que también aquí hemos hablado una y otra vez que ahí puedes partir e irte a algo aún más opresivo o a irte a un lugar potencialmente subversivo emancipatorio que le ayude a mejorar o cambiar las vidas de las mayorías y creo que ellos cuando están en ese umbral si es que llegan para nada van hacia algo que se pueda para mí tomar como algo de izquierda sino se van a lo autoritario a lo fascista que puede ser antisistema igual o sea eso es lo fascinante que el fascismo para mí como yo lo leo en su sentido es un sistema potencialmente anticapitalista revolucionario que cambia el sistema pero para mí para peor o por lo menos no para mejor podría debatirse pero creo que esa es como la dicotomía o mejor dicho la complicación que en muchas películas nunca se abre sino nada más es como eres antisistema o eres parte del sistema pero digamos la complicación de que tú puedes ser antisistema y aún así estar enajenado autoritario fascista eso no se abre y creo que eso también la película se escapa y otro punto que quería meter para el para el programa de hoy que tiene que ver con que la película parte de la idea que creo que en ese entonces todavía era más aceptada pero quizás siga hoy de cómo presentar el funcionamiento del cerebro humano y que digamos a establecer una especie de analogía entre el funcionamiento algorítmico de una computadora y el pensamiento humano en nuestra cabeza creo que ahí vemos un poco que es hijo del espíritu del tiempo en la película porque ofrece así una visualización de este supuesto de la mente humana que constituye una interfaz según la película entre el lenguaje de la ciencia y el objeto del conocimiento y luego con la ayuda de además en ese entonces todavía nueva forma de producción digital de las imágenes entonces digamos se reduce para mí a la mente humana a una red neuronal que básicamente indica que mente y cuerpo son análogos a software y hardware que es lo mismo y que creo que hoy eso pulula más quizás que todavía en la época y que entonces la tesis que deriva de esto es que la computación y el pensamiento están esencialmente relacionados es decir que la mente humana básicamente lo que hace es calcular mientras que la computadora básicamente solo piensa que es lo mismo que la computadora nada más es una extensión del funcionamiento de la mente humana del pensar y ya ves que tuvimos el debate con Eran de Image y yo creo que el pensar es todo menos eso y creo que hay también rasgos en la película de este tipo de concebir el cerebro humano y qué es pensar y que pensar básicamente es ser una computadora y por lo tanto las computadoras son mejores humanos o no sé cómo entonces sería ya la exageración de eso sí completamente o sea creo que hay o sea esa misma forma de verlo revela el propio sesgo desde el punto de vista del cual lo ven o sea sí se ve así como que quieren ver máquinas en todos lados entonces como todo es instrumental aparentemente eso también pero justamente yo creo que vale la pena como mencionar que esos esas capacidades de cálculo y todo lo demás en realidad creo yo como que son secundarios o dependen más bien como de la cultura humana lo que somos los humanos en tanto que humanos es más bien como toda toda la cuestión como de la personalidad de la cultura y todo lo demás y eso no se estudia necesariamente estudiando sí pero te iba a preguntar porque vi que que no sé si sea así que para ti sí la película tiene cierto potencial revolucionario o sea si viste que tiene un mensaje que tú dirías puede agitar a las majas no más bien creo que justamente puede ser como una visión traicionera no traicionera sino desde mi punto de vista errada o parcial de cómo se debería de actuar justamente hacia allá iba porque tocaste eso en un primer punto como la cuestión de la violencia desde un punto de vista fascista yo creo que digamos el grupo en la cuestión tiene muchísimas similitudes con los grupos fascistas justamente por esta situación de que son como clandestinos buscan hacer ataques medio terroristas todo es así como una visión del líder que te ordena de arriba hacia abajo muy jerárquico pero también creo puedo pensar en un ejemplo como contrario que tendría un resultado similar que sería el de los anarquistas y no me parece que sus argumentos para la cuestión de la violencia se puedan como resolver tan fácilmente como en la cuestión fascista porque justamente ellos parten de organizaciones más bien como horizontales pero no es digamos como el origen de es una racionalización desde mi punto de vista más izquierda y más coherente del origen de esta insatisfacción me parece pero ahí creo yo que partimos de un punto de vista distinto pero tú cómo lo ves el problema de la violencia eso es o sea yo para nada me espanto o sea yo para nada soy así el pacifista iluso que como tipo gandhi que hay que sentarnos en el piso y dejar que nos madren no creo porque además yo ahí sí parto de otra idea de Shise que divide para complicar entre violencia objetiva y subjetiva ya ves que creo que una vez hablamos de eso de que dice sistemáticamente por ejemplo que ganes poco en el trabajo que te corran del trabajo que no tengas acceso a salud eso es violencia aunque no sea subjetiva es decir que no sea de sujeto a sujeto de sujeto exactamente sino que sea algo producto del mal funcionamiento sistemáticamente hablando aún así el sujeto afectado lo experimenta como violencia y creo que a todos nos ha pasado o cuando de repente te suben la renta es decir hay mil ejemplos pero eso para mí es algo que afecta a mucho más sujetos al mismo tiempo que lo subjetivo que lo subjetivo claro que puede ser algo que llegue digamos más sorpresivo y que sea aún peor porque ya cuando hablamos de homicidio de violación entiendo que eso se experimente como algo más grave sin embargo estructuralmente si hablamos de lo sociológico lo politológico es ahí donde podrías afectar para bien esas cosas porque ya lo subjetivo claro puedes influir pero eso ya está mucho más difícil o sea creo que al nivel donde tiene que llegar y puede llegar la política es lo estructural y que tematicemos eso como violento para mí ya sería un gran paso y ya una vez que se tematice eso que se acabe con esa violencia ya luego hablamos de cosas más subjetivas pero yo creo que más bien es el concepto que tenemos de qué es violento y qué no para mí ahí está el problema y yo como ni siquiera soy liberal yo no me espantaría que se use el ejército también lo he dicho aquí para afectar al capital y para proteger a los trabajadores y para cerrar empresas que no cumplen que se podría interpretar como acto violento y diría pues bueno va o sea yo no me espanto pero sí creo que que habla de esa intensidad fascista que es como esa violencia destructiva no es una violencia como quizás la describe un poco Fanon o la describe Sartre que para mí es una violencia más de rabia en contra del opresor pero digamos ahí es mucho más fácil que identifiques quién es el opresor y en este caso como ya hablamos bueno quién es el sujeto que es el opresor es que no hay y como no tienes al sujeto entonces lo que pasa ya en la vida real es que te buscas a algunos ya sean los judíos ya sean los migrantes ya sea la élite financiera que quién sabe qué sea eso ya sea el empresario Claudio X claro ya o sea como que lo tienes que personalizar nos cuesta mucho no personalizar el análisis estructural y una vez que ya hacemos eso y creo que en la película se hace un poco a partir de ahí ya estás muy cerca para mí del fascismo estoy totalmente de acuerdo pero fíjate o sea yo creo que ambas ambas posiciones de alguna manera estoy de acuerdo o sea creo que ahí la crítica al anarquismo sería justamente que quizás es una incapacidad de comprender que no se trata de las instituciones financieras son digamos como bloques de concreto que están allí ni siquiera son las instituciones como tal hoy en día ya eso ha cambiado muchísimo o sea que tiene que ser como más bien una acción quirúrgica justamente porque en las sociedades que vivimos hoy en día son sociedades con dependencias mucho más complejas que también dependen depende de ciudad en ciudad porque por ejemplo en Bolivia se intentó hacer un golpe y seguramente con un golpe ahí en Bolivia puedes hacer mucho más pero por lo menos hablando de nuestras sociedades como México Brasil Estados Unidos y digamos Europa quizás la forma de acceder a cambios en la forma de violencia justamente como lo dices tendría que ser política justamente es más bien racional más bien a través de medios democráticos creo que sí hay como una falla en el análisis y bueno finalmente yo creo que es interesante ver que ambos casos tanto digamos el anarquismo la violencia radical bueno el anarquismo es un ejemplo hay muchos grupos que han intentado hacer violencia radical pero también los grupos fascistas parten de justamente este conglomerado de rabia en general guardada como de insatisfacción que provoca el sistema ambos se pueden alimentar de ello también creo yo los movimientos de izquierda los movimientos de trabajadores que han partido tienen que surgir de esa como primer momento de insatisfacción de darse cuenta de digamos de lo que uno vive de ese proceso de opresión pero justamente creo yo que es la izquierda que a lo mejor más institucional si tú quieres ver o por lo menos que sea la izquierda la que tiene que tener conciencia de eso y justamente porque hay un riesgo de que se vaya para un lado para el otro o se dirija hacia autoviolencia como en la forma de depresión y bueno ya un montón de otras formas en las que se puede expresar digamos toda esa energía justamente de que se le asegure un camino de expresión más racional mucho más claro y quizás digamos con efectos mucho más evidentes o que tengan digamos verdaderamente efectos en la estructura pero eso implica que las personas también sean capaces de comprender digamos la relación estructural con su situación actual de vida y eso en muchos casos es verdaderamente difícil si yo diría en síntesis a la mierda con paz interior y paz mental denme lucha de clases por favor al diablo con el club de la pelea venga el club de la lucha de clases si no vean la película porque yo creo que si es una película que vale la pena verla véanla pero luego no se conviertan en seguidores y fans de Trump o de Milley o de Bukele por favor sino más bien véanla y dense cuenta de su trabajo enajenado de oficina y luego no sigan lo que hagan en la película pero creo que como película por lo menos más o menos crítica sí vale la pena verla sí vale la pena además nos habla mucho también del análisis de la época o sea esta clase de problemas como de depresión de insatisfacción o sea no se veían en otras épocas realmente sí bueno a menos que tengas algo más perfecto pues entonces gracias Valam y nos vemos pronto nos vemos pronto cuídense bye